¡Dámonos de nuevo! Mi corazón, yo muero y quiero darle primeramente las gracias a mi Dios, a nuestro Dios, que ha sido tan buen y maravilloso conmigo, que comentaba Sonia, que ya empezaron los estudios en Monterey, pero nos dimos a vivir a gente, y ha sido algo difícil, pero Dios puso en mi corazón algo que me decía, Yo quiero conocer a Dios, yo quiero sentirme feliz, yo quiero saber lo que es amar a Dios verdaderamente, y cuando nos dimos a vivir allá, dije Señor, yo estoy en tus manos, Tú sabes hasta donde se tenga que ir, pero yo quiero conocer de ti Señor, y gracias a Él terminé en tu estudio, y gracias a Dios, hoy me siento muy feliz, muy contenta, Le doy las gracias de todo corazón a Pati, que me dio los estudios, a Meli, a Lorena, que también estuvo ahí en los estudios, y yo sé que estuvieron ganando mucho por mí, por mi esposo, por mi familia, también quiero darle las gracias a mi papá, a mi mamá, a cada uno de mis hermanos, que desde Guadalajara, que desde Guadalajara, no sé qué, no estudiar, adiós por mí todos los días, también pues, quiero darle las gracias a mi esposo, porque, aunque él no es el discípulo, él siempre, yo me decía con el sol, me lleva esa alegría, y él me decía que sí, porque sí, vamos, y él, pues, siempre le trato, verdad, y yo creo que fue Dios el que nos muere cada uno, y pues, nomás estoy muy agradecida conmigo aquí, y agradezco de todo corazón a todas las personas que están conmigo, y que oraron por mí, muchas gracias.